Quiero cometer el error más grande del mundo y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo y despertar en tu luz persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si es para que aparezca y que me corten la luz a prender una vela y soñar Quiero regalarme una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero pedrear el zaguón de las causas perdidas Libertad ir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedo Quiero correr por ahí mientras tengo un cometa Y levantarle la palma a la gota del barrio Quiero vivir sin guión y la misma reseña Quiero inventarme otra letra He logrado olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbar el herida Quiero silbar el erití a la luz de la luna Quiero una pared del mar Lo que no sea futuro Quiero silbar el erití a la luz de 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 la luz Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tibet alguna respuesta. Quiero jugar desde aquí para no ser de aquí sin ninguna parte. Quiero perderme tanto los días, dedicar mi vida a la filantropía, con tal de olvidarte, con tal de borrarte. Quiero correr por ahí mientras es un cometa y levantarle la espalda a la gorra del barrio. Quiero pagarme, mirar y mandarle salud a la mamá del idiota más grande del mundo. Quiero olvidarme de ti, quiero saber que es por mí. Quiero regalarme una flor al amor de mi herida.